Arre a carretera, mira que llueve Arre a carretera, mira que llueve Yo del paso no salgo, sin que me ane de platera La mula coronela pulida Tú me sacaré del barro Siempre la mejor mula La traigo al carro Cuatro horas llevamos de mal camino Cuatro horas llevamos de mal camino Y a los machos se cansan Se acabó el vino Veremos Si los machos son malos o buenos O si los mayorales Gasten salero Aplausos Aplausos